Música Hablaba y 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 venga a hablar Yo soy una mujer de mi casa Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba Despedirla por eso, hubiera tenido que pagarle sus tres meses Además hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo demás allá Le metí la toalla en la boca para que se callara No murió de eso, sino de no hablar Se le reventaron las palabras por dentro Música Sancho Pansa, que por lo demás nunca se jactó de ello Logró con el correr de los años Mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros En horas del atardecer y de la noche Apartar a tal punto de sí A su demonio Al que luego dio el nombre De Don Quijote Que ésta se lanzó irrefrenablemente A las más locas aventuras Las cuales entero Por falta de un objetivo Predestinado Y que precisamente hubiese Debido ser Sancho Pansa No hicieron daño a nadie Sancho Pansa Hombre libre Siguió impasible Quizás en razón de un cierto sentido De la responsabilidad A Don Quijote En sus andanzas Alcanzando con ello Un grande y útil esparcimiento Hasta su fin Música Música